Vas, creciendo despacito, buscando tu lugar, cerca de mi calorcito, es natural, que no deje de mirarte, y me vuelva a enamorar, como nunca lo hice antes, el mar y el cielo eres tú, la tierra, el fuego eres tú, eres tú, solo tú, el mar y el cielo eres tú, la tierra, el fuego eres tú, eres tú, solo tú, eres tú, solo tú. Es un amor inmensurable, que hoy me toca a mí cantar, y que cantan tantas madres, es ancestral, la madre naturaleza, que nos hace perdurar, a pesar de tantas guerras, el mar y el cielo eres tú, la tierra, el fuego eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, el mar y el cielo eres tú, el mar y el cielo eres tú, la tierra, el fuego eres tú, eres tú, eres tú, solo tú, siempre.